he visto muchos fanáticos molestos en las redes sociales por la decisión de WWE déjame decirlo mejor, de Triple H en no poner a Chad Gable vs. Gunter por el campeonato intercontinental en WrestleMania 40 y irse entonces con lo que fue Sami Zayn vs. Gunter por el campeonato intercontinental y muchas personas han estado molestas, han puesto mucho el hashtag de WeWantGable hemos visto el apoyo también de luchadores y todas las cosas pero vamos a tratar de analizar esta situación para entenderlo de alguna manera mejor de todas las historias que están corriendo para WrestleMania de todas las historias que están corriendo para WrestleMania esta es la más real ¿por qué digo que esta es la más real? porque es una historia que está saliendo no de poder no de ciencia ficción no de otra cosa que no tenga que ver con el deporte de lucha libre es una historia que ha salido prácticamente orgánica en donde como también como Sami como Chad Gable esto llevan creándolo meses han sido luchadores que han tenido sus derrotas que han estado en el topo y han caído más Sami que Chad Gable Chad Gable tuvo oportunidades contra Gunter y hizo una lucha increíble y por eso es que se entiende que todos ustedes los quieren ver en WrestleMania 40 pero lo lindo de todo esto es que es una historia real de competencia y que están haciendo ver el ponche de Mania como algo grande no regalado quienes vieron la entrevista de Chad Gable después de su derrota este pasado lunes con Sami Zayn él dice que no quiere que le tomen pena él no quiere que por esto se cree un movimiento y le den la oportunidad porque sí porque los fanáticos quieren y en eso ustedes tienen que pensar obtener el ponche para ir contra Gunter en WrestleMania no era en la historia no era nada no era un target fácil no era algo fácil que tú podías ir ya o que ustedes hacían un movimiento y queremos a Chad Gable ahí la credibilidad que le han dado el estar en Mania específicamente para estos caballeros para retar al campeón Intercontinental Gunter ha sido increíble y de eso se trata el deporte de derrotas que te hagan venir más fuerte el año el año entrante esa es la manera que yo como fanático lo estoy percibiendo la oportunidad era tan grande que Chad Gable se quedó corto por posiblemente un veterano con más experiencia que fue Samy Zayn en la historia pero le dieron credibilidad para Mania para entrar a Mania lo importante que era ir a Mania y nos fue regalado por eso digo que esta es una o es la historia que más me interesa hasta el momento de Mania porque es una historia real y he visto fanáticos hablar de Samy Zayn y preguntarse que qué le vemos a Samy contra Gunter durante las pasadas semanas yo he hablado muchas veces que todavía es la hora que se habla de esta lucha de Randy Savage macho man contra Ricky Stim por el campeonato intercontinental han pasado muchos años y yo creo que de alguna manera u otra Triple H está buscando hacer lo mismo que pasa este año en este Person Mania 40 que tengamos una lucha la cual estemos hablando de ella 15 a 20 años después y señoras y señores Samy Zayn versus Gunter será esa lucha será ese arte será ese show será esa clase luchística que vamos a recordar por mucho pero que mucho tiempo lo mismo podía ser Jack Gable lo mismo podía ser Jack Gable pero tienen que entender que darle la credibilidad a este campeonato intercontinental fue un proceso pero darle la credibilidad a Gunter fue otro más un tipo que no tenía oportunidades bajo el régimen de Vince está yendo a la Sermenia 40 a tener una lucha de las más importantes por ese título y cuidados y la más importante de los últimos 15 o 10 años por el campeonato intercontinental eso me sorprende hoy en día que fanáticos estén dudando de la capacidad luchística de Samy Zayn al enfrentarse a Gunter vimos solamente algo pequeño cuando se enfrentaron en Raw pero estamos hablando de Mania estamos hablando de Samy Zayn con su juego al alto nivel y no puede pasar por la mente de ustedes fanáticos de decir que Samy simplemente no gusta porque eso lo decían cuando Samy se iba a enfrentar en No Way Out con Roman Reigns perdón en el Emission Chamber con Roman Reigns eso no lo decían ustedes creyeron que Samy en el Emission Chamber le iba a ganar a Roman Reigns ustedes vieron la poesía de lucha el batallón que le dio a Roman Reigns de lo que es capaz Samy Zayn pero yo quiero que específicamente en nuestra comunidad no quede duda no quede duda que lo que va a hacer este hombre Gunter y lo que va a hacer Samy Zayn es otra cosa prepárense para la lucha de la noche prepárense para un manjar luchístico y prepárense para ver a Samy Zayn y Gunter llevar este título intercontinental a otros lares eso es lo único que tengo que decir de esto derrotas como estas te hacen más grande ha habido deportistas que no pudieron nunca ganar un campeonato hablamos del NBA y los Charles Baclitt de la vida los Karl Malone había un Jordan que nunca dejó que ellos fueran campeones eso le tocó a Chad Cable se tocó con Gunter que no le pudo ganar y se topó con Sammy que tiene un poco más de experiencia que él o mucho más en cuestión de la historia véanlo de esa manera pero no debo molestarnos porque queremos a Chad y si de alguna manera u otra en la historia en las próximas tres semanas dos semanas añaden a Chad Gable no tengo ningún problema porque con todo y eso lo que vamos a recibir los fanáticos es increíble eso es lo único que tengo que decir Corillo gracias por el support en todas las redes gracias por el support siempre verdad a todo en el canal nos consigues en todas las plataformas como 100% Wrestling Podcast también en Instagram me consigues como Albert Hernández PR eso es todo Corillo solamente teniste pensamiento quería dejárselo saber ustedes se me cuidan bye no 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 no